Siento el peso de la noche y caer Cada paso que doy me aleja más de tu piel Voces en mi mente que no quieren callar Recuerdos oscuros que no puedo olvidar Estoy atrapado entre lo que fui y lo que soy Intento escapar, pero aún no hay redención Las sombras me siguen, se echo a correr Todo lo que amé se fue sin volver Entre sombras y frío se pierde mi ser Gritando en silencio nadie me ve Luchando en la oscuridad tratando de Encontrar un rayo de luz Que me pueda salvar He intentado mil veces levantarme otra vez Pero cada caída me acercará ayer La rabia me consume y no puedo gritar Mis demonios me abrazan, no quieren soltar Las promesas que hice se fueron al mar Flotando en recuerdos que quiero olvidar Fantasmas del pasado me vienen a buscar A cada rincón donde intento escapar Entre sombras y frío me pierdo en mi ser Gritando en silencio nadie me ve Lucho en la oscuridad tratando de encontrar Un rayo de luz que me pueda salvar Si pudiera retroceder yo Cambiaría todo el dolor, sí Quemaría mis miedos, dejaría el rencor Pero estoy atrapado en un lazo sin fin Y soy prisionero de lo que es en ti Déjeme ir, ya no quiero más peso en mí Déjeme ser, aunque sea de esta penumbra helada Entre sombras y gritos y miedo Solo busco encontrarme y romper este encierro Entre sombras y frío me pierdo en mi ser Gritando en silencio nadie me ve Luchando en la oscuridad tratando de encontrar Un rayo de luz que me pueda salvar Más y más alejado de mi oscuridad Reconido mi canto de pena Y consigo aliviar mi condena